Hablemos de audiencias, Ventaneando. Ventaneando también está luchando en ese momento por recuperarse, ¿no? Varios programas en este momento emblemáticos y longevos de la televisión, como hoy, como Ventaneando, están luchando por seguir con audiencia. Antes de eso, Alejandra Leite con otro super chat, dice Y no me creían que iba a empezar la máscara el día 11 de octubre. Apuesto que va a tener audiencia 4.4, dice Alejandra Leite. Cercano a lo que tú dijiste, ¿no? Bueno, a lo que yo dije. Porque tú eres de 4.5 para arriba. Ajá, de 4.5 para arriba. Es tuyo. Ok, exacto. De 4.5 para abajo es mío y de muchos faranduleros. Ay, no, pero tampoco decir logra 2.5 no vayas a decir que eres tú. ¿Eh? No, si logra 2.5 no vayas a decir que fuiste tú. Por supuesto que de 4.5 para abajo es mío. Ah. De 4.5 para abajo, para arriba es tuyo. Ay, qué fregón me saliste. Me estás haciendo trampa. Tú lo pusiste. Aquí me estás haciendo trampa. 3.800.000, dice Marta Moreno. 4.350, dice Marta. Ok. A ver, ventaneando. Ventaneando Millonario sí le está funcionando a Televisión Azteca. Y resulta que esta dinámica parece ser que al público le gusta, Jesús, esto de que le regales la anita. Claro que nos gusta bien. Sí, porque sí está subiendo la audiencia. Tengo aquí entre los últimos días 615.000. Ya ves que ya andaba en 400 y tanto. Ya estábamos diciéndole descanse en paz. Bueno, 615.000, 634.000, 734.000 y 712.000. O sea, ahí va. Se va recuperando, ventaneando con un millón de pesos. ¿Qué huele con el millón de pesos? Alejandra Ley te dice, vamos a ganar mi producer. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí. Vas a ver que sí. Nos da un donativo. Se pone azulita. Mi Ale, muchas, muchas gracias. Cuatro millones, dice el IDFM. Siguen las apuestas, ¿eh? 5.1, dice Mari Moreira. ¿Qué huele? En una de esas sí, sí. En una de esas sí, sí. Ah, no, pero Hexatlón. Ah, no. Hexatlón tiene dos millones en promedio. Hexa dice que cinco millones. Ajá. ¿Eh?